Un cuento de Navidad otoñal. ¿Cómo describir la expresión de sorpresa de Amanda cuando recibió su primera bicicleta? Su carita y sobre todo sus ojos describían más que mil palabras lo contenido de su emoción y lo inenarrable que significó para ella imaginar que ese sueño se había concretado. Amanda vivía con sus padres y hermanos en un pueblo cerca de Resistencia, provincia de Chaco, llamado Puerto Tirol. Amaba a Amanda de ese pueblo que la vio nacer, igual que a toda su familia. Iba a la escuela frente a la plaza. Ella era una gran gimnasta, entrenaba siempre. Pero deseaba esa bici tanto que hacía tres años que la ponía en la cartita a Papá Noel y a los reyes. Sus padres tenían ingresos flacos. Su papá era jornalero y viajaba de misiones a Puerto Tirol y viceversa con cada cosecha. Yerba y algodón eran los productos de la tierra que Don Cachilo, su papá, recogía cada año para llevar el sustento a su casa. Su madre, en cambio, era la comadrona del lugar. Recibía a los bebés y curaba el empacho. Por supuesto, el mal de ojos también. Muy reconocida y querida por todos. En ese otoño, más cálido que dé costumbre, Amanda fue feliz. Pero a los pocos años de este momento brillante, todo se oscureció. Su papá se accidentó durante la cosecha. Casi pierde la vida. Quedó impedido de trabajar y la tristeza invadió su casa. Y también la expresión de su madre. Amanda no entendía qué sucedía. Si su papá estaba vivo, por suerte o por el tatadios, ¿Por qué ya nadie se ríe acá? Ya no se puede correr adentro, porque papá descansa, pensaba. ¿Por qué ya nadie viene a mi casa? La parrilla quedó arrumbada, juntándote larañas y llenándose de hojas secas. El mundo de Amanda había girado abruptamente y estaba asustada todo el día y parte de la noche. Sus hermanos varones salían a jugar a la pelota a la calle, pero ella, además del colegio, le ayudaba a su madre con las cosas de la casa. Ya que atender a su papá le restaba tiempo para todo lo demás. Amanda sacaba la bici y daba unas vueltas por la plaza. Estaba siempre pendiente de volver por las dudas. Había crecido tanto, tanto, no de altura, sino de emociones vividas. Emociones que no correspondían a su edad. Escuchaba hablar de falta de dinero, hablaban de doctores, inyecciones, remedios, rehabilitación. Los años habían pasado de uno en uno, ya eran una década, y en esa casa de pueblo todo más o menos seguía igual. La madre de Amanda se había transformado. Esa mujer sabia ahora era una mujer exigente. La juventud de Amanda y sus hermanos era bastante desteñida. Como no había dinero, no se podía salir tanto. No había ropa para comprar. Iban al único boliche que había en el pueblo. Tampoco podían reunirse en la casa, porque al hacer ruido con música y risas en la adolescencia de todos, se rompía la rutina estricta. Había que levantarse, ayudar en la casa, almorzar, siesta, televisión, cena temprana e irse a dormir. Un hermano de Amanda, con el tiempo, se fue a otra provincia a trabajar. Y el otro, también varón, se había metido a cura como hermano de la caridad. Recorría el país con su congregación. Siendo menos en la casa, había menos tarea. Pero el techo, el techo de esa casa a Amanda se le venía encima. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba con su madre, se escuchaba una música lejana con mucha trompeta y mucha percusión. —¿Qué es este escándalo? Ya no se puede estar tranquila en este pueblo —resongaba la madre. La música se acercaba cada vez más. Amanda salió a la vereda y, por la esquina, se asomaba un gran camión multicolor, con todos los accesorios para hacer publicidad de sus funciones de circo. El color de los trajes, los grandes zapatos, las narices rojas. Había contorsionistas, bailarinas y un presentador de traje negro impecable, con micrófono en mano. Les contaba a todos por qué tenían que correr a comprar entradas ya, 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 ahora mismo. Hasta había descuentos para grupos numerosos. Semejante espectáculo abrió el corazón de Amanda. Una puerta gigante, camino a la fantasía y la diversión. Guardó silencio y, cuando terminó de cenar, se fue al único lugar donde podría estar el circo. Fue un impulso. Se acercó despacio. Allí estaba. No sabía si podría hablar con alguien. Estaba temerosa. Un dueño, un administrador, alguien, para ver si podía pedir trabajo. Abrió una tranquera que evitaba que los animales salieran y empezó a caminar hacia el predio central. Ya eran más de las diez de la noche y allí parecía que eran las dos de la tarde. Vio ensayar a los trapecistas colgándose de los aros y sosteniéndose entre ellos al hacer una pila humana. Vio a los bailarines que estaban concentrados en las piruetas de un elaborado baile de salón. Había una música maravillosa. Se escuchaba a los pocos animales que habían decidido hacer su propio concierto vocal como saludándose antes de irse a dormir. El señor de traje negro, que iba en el camión, se la quedó mirando. Con un gesto le invitó a acercarse. Buenas noches, señorita. ¿En qué puedo ayudar? Ay, señor, disculpe, dijo Amanda. Me presente a estas horas. Busco trabajo. Puedo ser administrativa o atender la boletería. Yo también cocino. Dicen que lo hago bien. El hombre de traje negro meneó la cabeza diciendo Ay, lo siento. Todos los lugares están cubiertos. La desilusión se observó en Amanda claramente. Por un minuto se imaginó en ese mundo diferente pero divertido. Y el corazón le latía tan fuerte. Ay, qué lástima. Me había hecho ilusión. Al hombre esa expresión le llegó y entonces le agregó Déjeme esos datos. Cualquier cosa yo le aviso. Volvió mirando el piso suspirando fuerte y con los ojos vidriosos. Los perros de la calle la seguían más que de costumbre. Se amontonaban entre ellos para rozar apenas sus rodillas y moviéndole la cola la invitaban a jugar. Ella nada percibía. Sentía que caminaba por un cinturón negro apenas inclinado hacia adelante como una cornisa. El piso se le desdibujaba. Estaba desolada. La noche transcurrió y un delicado amanecer se vislumbraba en el horizonte. Amanda salía a la puerta de golpe porque el trabajo de limpieza le hacía pasar el tiempo más rápido. Y además los vidrios de los ventanales de la entrada necesitaban baño y agua. En ese amanecer en ese silencio matinal se escucharon unos pasos apretados y rápidos correr por la vereda. Amanda no le prestó atención hasta que sintió un movimiento en la escalera que la desestabilizó y donde estaba limpiando los vidrios. ¡Ay! dijo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor! Mirando hacia abajo y agarrándose fuerte dio al enano al enano del circo levantarse del piso se había desparramado vestido con su ropa para actuar se paró y le dijo señorita Amanda disculpe por favor disculpe buen día como dándose el traje multicolor empezó su discurso señorita Amanda mi patrón me pidió que le pregunte si le gustaría acercarse al circo para reemplazar a la señora de la boletería la señora se enfermó y no va a poder venir por unos días por favor señorita Amanda dígame que me acompaña por favor por favor venga se juega mi vida con esto la vida dijo Amanda no entiendo ¿qué dice? me dijo el señor patrón que si no volvía con usted yo tenía que abandonar el circo por favor por favor ayúdeme entonces Amanda le dijo pero hombre hombre deje de llorar basta 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 sé que sé la cara denme 10 minutos que me cambio y voy con usted cuando llegaron al predio del circo todo era un caos como hubo viento fuerte se soltaron las sogas de los retenes de algunas jaulas las gallinas algún chanchito todas las palomas y hasta la temible serpiente del encantador andaban por ahí sueltos paseando los bichos los bichos parecían perdidos las palomas volaban en círculo algún poni asaltó el carromato de la cocina al oler un dulzón un aroma a pochoclo lío 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 y más lío Amanda y el enano miraban todo sin poder dar crédito a sus ojos esa misma noche comenzaban las funciones y debía ordenarse todo rápidamente ¿qué hacer? ¿cómo solucionarlo? el que oficiaba de maestro de ceremonias fue a buscar un trabuco viejo otro trataba de encauzar a los animales con un repasador que hacía bailar por los aires en un instante en un instante una dulce melodía comenzó a escucharse como salida lejos de un cuento de hadas Amanda trémula con mucha vergüenza había empezado a cantar una tonadita suave y armoniosa que a ella le cantaban cuando era niña para que se calmara el silencio se presentó le hizo callar a todos a humanos y animales era como un himno de paz este sentir de todos fue propicio para que con delicadeza los animales fueran arriados a sus respectivos lugares ni un grito ni un chillido salvaje el dueño se acercó a ella de paz y le invitó a acompañarlo a su oficina en un carromato móvil para sorpresa de Amanda este señor le contó que sabía de su necesidad de trabajo estaba dispuesto a ofrecerle el puesto de boletera pero al ver el impacto de su voz al cantar en todos cambió de idea y le ofrecía formalmente hacer un número artístico dentro de la función o como un separador entre el armado de una apuesta y otra dentro de la función la verdadera magia se había hecho presente para Amanda y fue como un cuento de navidad otoñal esa magia que hace que te pellizques para saber si es un sueño o si es realidad con esas palabras pocas toda su vida se modificó pero por ahora eran solo palabras la cantidad de imágenes se agolparon en su cabeza lo que vendría viajar por el interior países limítrofes se veía cantando con ropa de un escuad había brillos estolas tacos saltos aplausos la orquesta globos globos de dos colores soltados por los maladaristas payasos actores músicos que daban cierre a cada función una vida de película después de acomodar su cabeza con cuanto entusiasmo y alegría un pensamiento la alteró tenía que hablar con su madre y su padre y decirles que se iría quizás para siempre volvió despacio caminando a la casa los pies se le movían solo bailaba un balsecito amoroso con los adoquines solo hacer el bolso y nada más pero la pregunta era ¿podría hacerlo? nada de lo que imaginó sucedió imaginaba un gran lío familiar no quería que nadie sufriera al dar vuelta a la esquina de su casa un auto importante estaba estacionado en la puerta de su casa no lo conocía ¿quién estaba en su casa? ¿quién había llegado? mucha alegría se escuchaba desde afuera de la casa Amanda dijo primero lo pensó por Dios qué intriga ¿quién llegó? sus tíos del interior de Rosario con dos de sus cinco primos estaban tomando algo con toda la familia en el living de su casa la recibieron con abrazos y besos hacía mucho que no se veían Amanda buscaba a su mamá con la mirada todos hablaban a la vez había alegría su tío le contó que como había sacado la lotería iba a comprar el terreno de al lado de la casa de Amanda y como se había jubilado proyectaban hacer la casa allí al lado de sus padres la emoción la emoción de la madre de Amanda era tan grande lloraba sin parar esa era la oportunidad Amanda aprovechó y le contó a todos sus novedades se hizo un gran silencio pero en un segundo todos la aplaudían y la abrazaban palmeando su espalda era otra familia eran otras personas ya no reconocía a nadie todo se había acomodado como un rompecabezas de mil piezas era su juego favorito preparó su mochila y muy temprano por la mañana partió a hacer una nueva vida de la mano del circo cuando caminaba por la calle vio que la mitad del cielo estaba todo despejado mientras que hacia el oeste gruesas nubes avanzaban se detuvo se detuvo miró a un lado y al otro y su mirada se enfocó en la zona que del cielo que estaba descubierta con un sol que entibiaba su cara mientras una radio del kiosco de la esquina sonaba una canción que decía hoy te elijo a vos hoy te elijo a vos hoy te elijo a vos la, 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 la.